Llegó el frío y los alumnos de la escuela Nuestra Señora de la Paz tienen que desarrollar clases a intemperie en un espacio abierto en este pasillo, soportando problemas como la lluvia, el granizo, el frío sobre todo las bajas temperaturas porque su sala de clases corre riesgo de derrumbe. Vamos a mostrarles esa sala de clases pero quiero que se fijen lo que están soportando estos chicos ya desde febrero están en esta situación pero ahora la situación se vuelve crítica precisamente por las bajas temperaturas. Profe, ¿cómo están haciendo para desarrollar las clases en este lugar? Estamos acá de manera provisoria solamente, no tenemos las comodidades que tenemos que contar. Ellos cedieron su grado a los alumnos del preescolar y ellos vinieron acá en esta galería a ocupar y estamos desarrollando prácticamente aquella es nuestra pizarra, que es chiquita también de repente que no podemos también utilizar bien. Suponemos que la concentración ha de ser un poquito dificultosa. Es un poco difícil porque está acá el segundo grado, a veces los alumnos entran y salen de repente es dificulta porque están cortando, tenemos acá la cantina, tenemos también la cocina de donde tenemos que sacar todos los días la leche y estamos prácticamente molestándoles constantemente. Le pregunto un poco a una de las alumnas, hola, ¿cuál es tu nombre? Verónica. ¿Y hace cuánto tiempo que están dando clases en este lugar? Desde el primer día de clases estamos acá. Desde el primer día de clases, va a ser un poco difícil concentrarse, me imagino. Sí, súper, pero el frío ahora y necesitamos muchas cosas para estar así, por ejemplo, está muy mal. Porque nosotros estábamos séptimo y octavo en un lugar así súper lindo y noveno esperábamos que íbamos a estar bajo aire, todo así y venimos al primer día de clases y nos encontramos con esto. Bueno, muchas gracias. Y vamos a caminar ahora hasta el aula donde desarrollaban clases unos 31 alumnos, pero que fue clausurada esta sala de clases ya a principios de año, en febrero de este 2017, porque corre riesgo de derrumbe. La propia dirección de riesgos del Ministerio de Educación y Ciencias vino hasta este lugar, procedió a la clausura, pero solamente clausuró. Después no se hizo cargo de la reparación, no hay ni siquiera una promesa y bueno, como pueden ver, ya está generando bastante molestias a toda la comunidad educativa porque no son adecuadas estas condiciones para desarrollar clases. Estamos viendo ya el aula que fue clausurada, decíamos, hace cinco meses atrás, porque corre riesgo inminente de derrumbe. Fíjense ya cómo están las vigas carcomidas por termitas, nos cuentan los profesores. Y vamos también a ingresar a la sala de clases donde está el mayor problema. Síganme los buenos, como dice un conocido personaje. Ahí arriba podemos ver cómo tienen fisuras el techo, ya hay partes que están totalmente deformadas y además la viga principal que sostiene toda la estructura, decíamos, está siendo consumida silenciosa, pero rápidamente por las termitas, por el famoso CUPI. Los padres, ante la decida de las autoridades, están organizando una apoyada para poder reparar esta sala de clases. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son los detalles de esa apoyada, señora? Buen día. Buen día. El domingo es la apoyada acá en la Plaza de La Paz y se consiguió donaciones de pollo, tocando puertas inclusive en el barrio y las mamás se movieron, inclusive hay mamás que donaron las bolsas de pollo y así vamos a hacer nuestra apoyada si Dios quiere este domingo. ¿Pero por qué tienen que hacer una apoyada? La gente del MEC no se comprometió a reparar, tardan mucho. ¿Cuál es el problema? Porque en principio esto es una cuestión de Estado, o sea, el Estado debería, el Ministerio debería reparar la sala. Sí, pero no hay respuestas y esto es algo rápido, tiene que ser. Entonces nosotros vamos a correr por nuestra cuenta. Claro, sobre todo por lo que decíamos, porque se vino el frío y hace... Y los chicos están afuera, ustedes vieron en qué condiciones. El preescolar no tiene las comodidades que tienen en su aula. Entonces el domingo estamos pidiendo la colaboración de todo el barrio, si es posible. Bueno, ¿cuánto van a estar las adhesiones para la gente? 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. Bueno, hacemos extensiva entonces la invitación a la comunidad, porque ¿qué se va a hacer? Se vino el frío y los chicos están desarrollando clases afuera, entonces los padres hacen una apoyada. Con estas imágenes tristes, hay que decir, nosotros nos despedimos y volvemos con ustedes a Estudios. Gracias Jorge, sí, y esto ocurre aquí en San Lorenzo nomás, ni imaginarnos lo que debe ser en otras localidades del país.